Miembros del Cuerpo de Bomberos, con apoyo de personal de la Alcaldía de San Salvador, extinguieron un incendio de maleza. Esto ocurrió la noche del sábado en la colonia Montserrat. Tuvimos que efectuar un ataque directo acá al juego. La maleza está súper alta y el juego venía avanzando de una forma muy acelerada. Además, el Cuerpo de Bomberos contuvo varios incendios de maleza y estructurales en diferentes puntos este fin de semana, como por ejemplo Cuscatanzingo, Pachibalco y Chelatenango, sin que se registraran daños a personas.